La compañía Promesa realizó la entrega oficial de 60 CPUs y 25 Notebooks a la Fundación Educate que lleva a cabo el proyecto Más Tecnología, Escuelas Particulares Populares que se ejecuta gracias a la donación de equipos por parte de las empresas privadas. 60 CPUs y 25 Notebooks serán parte del proyecto Más Tecnología, Escuelas Particulares Populares gracias a la donación que realizó la compañía Promesa a través del programa de responsabilidad social que se preocupa por el fortalecimiento de la educación en el país. Bueno, hemos venido a hacer entrega de un primer lote de equipos de computación dirigidos al programa de Más Tecnología que está liderando el municipio en unión con la Fundación Educate y la Cámara de Comercio de Guayaquil. A través de nuestros socios, que son más de 10.000, les hemos pedido vía cartas y vía correos que nos donen las computadoras y somos una de las instituciones que felizmente, gracias a la buena voluntad de nuestros socios somos de los mayores aportantes en computadoras usadas. Entonces, yo aprovecho la oportunidad para invitar a aquellas empresas que cambian sus computadoras donenlas a la Fundación Educate para que el municipio así las pueda ubicar en escuelas. Desde el 2012, Más Tecnología extiende su cobertura a escuelas particulares populares pero no solo con equipos, sino con una herramienta tecnológica para el aprendizaje personalizado de los alumnos. Bueno, recibimos las computadoras para este proyecto del municipio, recibimos las computadoras aparte de las computadoras se les pone programas educativos que vienen con el sistema del Ministerio de Educación se les entrega con matemáticas y lengua, con lo que es que ve, pues con los programas del Ministerio. Aparte de esto se capacita a los profesores, pero en estos tipos todavía tenemos profesores que no conocen una computadora que hay que enseñarles de prender la computadora. Desde el 2005, Fundación Educate inició con esta alfabetización digital en las diferentes escuelas fiscales y particulares populares por lo que esperan seguir recibiendo más donaciones por parte de otras empresas para seguir con el proyecto.